Aunque sea una visita muy corta Es maravilloso verlo otra vez, profesor Enseguida, Ciclope Él es otro nuevo miembro, se llama Aguja Dinámica Hola, muñeca ¿Quieres una fruta? Les comento que acabo de ver X-Men 97 La nueva serie de Marvel Studios La vi en Twitch No sé si los que sepan, yo todos los domingos Me hago una Super, mega, hiper maratón De todas las series Me veo todas las cosas que tengo que ver en la semana Yo no veo nada en la semana, no veo ni anime No veo ni serie, ni no veo nada Me tomo el domingo Es una tradición para mí, yo cuando era chico Cuando veía cable Todas las series las veía el día domingo El domingo era como, puta, bacán Voy a ver Game of Thrones, voy a ver Breaking Bad, voy a ver The Office Y ahora actualmente lo estoy haciendo Compartiéndolo con ustedes Estamos viendo un montón de anime Muchísimo contenido Llevo más, hago un total de 7 horas Viendo de puro anime Y había algo que yo tenía muchas ganas de ver La serie de los X-Men La nueva serie de Marvel Marvel Studios Ahora se llama Marvel Television Pero bueno La terminé de ver Y oh, men, tenía que hablar de esta hueá con Chetumare Puta que buena X-Men 97 Lo digo, lo es firme No me voy a ahorrar mi crítica al final Lo voy a decir al tiro ya Puta que serie Más putamente buena Es X-Men 97 Loco Loco A Marvel Basura 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 Y basura Hay excepciones Por ahí Los Guardianes de la Galaxia Entretenida la hueá Un poquito Black Panther 2 Pero Black Panther 1 Es mejor Obviamente Pero han hecho basura Y ustedes lo saben Han hecho pura mierda a Marvel Y hemos tenido que tragarnos Asquerosidades Como la Capitana Marvel O Miss Marvel Esa hueá Por primera vez Puedo decir Puta que está buena esta hueá Con Chetumare Loco Puta que es bacán Los X-Men Que es putamente No sé qué más decir Es la hueá Épica que he visto Por el momento de este año Pero bueno Antes de comentarle Lo bacán Del X-Men 97 Voy a contar Un poco de historia X-Men 97 Es la continuación De la serie De los 90 De los X-Men Eh Es obvio Se podría decir Que es la nueva temporada De la serie No es un reboot Tampoco no es un reinicio Es una nueva temporada Siguen el lore De la serie animada De los X-Men Pasó Que en el comienzo La serie la ignoraron Muchos de los Posers de cómics Y esta serie Fue ignorada Por los posers Estos youtubers Que dicen Oh que a mi me encanta Marvel Y solo ven Las películas Y las series Ni pescaron los X-Men Porque Marvel últimamente Estaba en una decadencia Bastante mala Seamos sinceros Después De los rotundos fracasos Que ha hecho Disney Con la franquicia De Marvel La gente La gente Ya los posers No lo pescaban Preferían ver Otra hueá Penca Pero con los X-Men Se pudo recuperar Algo De un clásico Marvel De un Marvel bacán De los 90 De los 2000 Y varios Que están viendo En este stream O los que van a ver Esto en diferido Nuestra infancia En solo los 2000 Tenemos que decir Que en los 90 Marvel estaba palpigo Estaba muy mal Económicamente Estaban en quiebra Pero en los 90 Marvel era lo más bacán Que había Los cómics Las historias Que eran personajes Muy bacanes En los Marvel de los 90 Fue lo Principal De crear el personaje De Deadpool Y en el año 2000 Seguía siendo bacán Con las películas De las películas De San Raimi Las películas De los X-Men En el 2010 Si Bueno Sigue siendo bueno Especialmente Todo lo que hace Disney Con los Avengers Pero En cierta manera Marvel empezó A recluir Los X-Men Porque obviamente Que recordamos En el 2010 X-Men le pertenece A Fox Y Fox y Marvel Tenían como una especie De roce entre sí Entonces Marvel No quería patrocinar Nada de los X-Men Y se limitó Un montón de historias En las películas De los Vengadores Mucho de las cosas Que ustedes ven En el Marvel Universo Está cerrado Porque todo está Vinculado con los X-Men Esto lo pudimos sufrir Con varios personajes Del universo de Marvel Que al final Los cambiaron Algunos orígenes Por ejemplo La Wanda La Wanda Maxinoff De las películas De Marvel En los comics Es la hija de Magneto Junto con Quicksilver En la serie Te dicen Que hubo unos papás Por ahí En Rusia Como ahora ya Marvel recuperó Los X-Men Es rico volver Esos superhéroes Noventeros De los 2000 Incluso Me sentí tan feliz De poder Recuperar algo Que era del pasado Y transformarlo En cosas nuevas Bueno Los Pusser La ignoraban Porque claro Que weá Que esta weá Fome Esta weá Para los boomers Y para los weones Que le coleccionan Julletes Y ven películas Que nadie conoce Algo que se destacó Mucho Marvel De los 97 Fue la animación Y los capítulos Y no me pueden negar Y los que vieron la serie Saben muy bien Que el capítulo 5 Weón Es impresionante Lo que hicieron En todo En el guión En la animación Es uno de los mejores capítulos Que he visto En una serie animada Después de mucho Mucho tiempo Esto fue tan explosivo Que hasta los mismos Pusser Le generó interés Y empezaron a ver X-Men Y ahora Felizmente puedo decir Que X-Men 97 Le fue bien Y me alegra Me alegra Que esta serie Le ha ido excelente Que ahora Marvel Está contento De hacer una película Que más adelante Voy a hablar De esa famosa Película de Marvel Pero me alegra mucho De que le haya ido bien Bueno Como ya lo dije Los X-Men Son unos superhéroes Más importantes De todo el universo De Marvel Son prácticamente Los primeros Bueno Junto con los 4 fantásticos Son los Los primeros superhéroes De la franquicia La gran familia Marvel Los 4 fantásticos Y los X-Men Y me gusta ahora Que lo que está haciendo Marvel Studios En cierta manera A mi me alegró bastante De que Ahora Marvel Está poniendo Importancia A todas las franquicias Que ignoraron en el tiempo Los 4 fantásticos Los X-Men Y me alegra Y me alegra Que ya próximamente Otros superhéroes Que quedaron al olvido Vuelvan a aparecer Por ejemplo Me alegra mucho Que ahora Dark Devil Defender Tengan ahora Más participación En el universo de Marvel Eso me alegra mucho Y si Marvel De verdad Que le pone empeño Podríamos decir Que ya De a poquito Se va a empezar A poner mucho mejor De lo que estaba La década pasada Aún falta mucho Aún aún falta mucho Porque hoy día Faltan Lo que aparezca Los 4 fantásticos Falta volver a Reaver a Dark Devil Porque si Dark Devil Va a volver el próximo año Pero me gustaría ver La versión de Disney Muy pronto Se va a estrenar X-Men No Wolverine Y Deadpool Que yo también Les pese a una de las Que más espero este año Relacionado con Marvel Y quiero ver Que va a hacer Marvel ahora Porque si van a seguir Con esta ruta Van a volver Ese Marvel pulento Con tanto cariño Le tengo En los años 90 Y al año 2000 Desde el 2020 Se empezó a decaer Mucho Marvel Con puras basuras Con puro walkie Si hay que decir Que el walkie Estaba repleto De walkie Pero ahora Parece que Disney Bueno no sé si vieron Esa entrevista Que salió hace tiempo De Bob Iger Diciendo que Querían eliminar El walkie De sus películas Y sus series Y parece que Parece que es cierto Parece que es cierto Porque ya Se siente ya No tanto walkie Comparado con otras basuras Que ha hecho Marvel Aquí ya se nota Bueno obviamente Si hay mucho más No es tan Tan noventera La wey Aún Aún queda ese Ese progresismo Marquitero De Marvel Poquito Poquito Pero ya no es tan Notorio Como las producciones Pasadas Como lo dije La animación Es increíble Ahora voy a hablar Algo malo Creo yo Y yo creo que Estamos de acuerdo Que una cosa Que no me gustó tanto Como medio fan De la serie De los X-Men Es el doblaje Aunque los actores De voces En el doblaje latino Lo hicieron muy bien Prácticamente Habieron hartos voces Muy buenas Siento yo Que no sé Qué decisión Tomó Disney Latinoamérica O Disney World No sé cómo se le llama Esa weá Que Disney decide Los doblajes A nivel mundial Pero no me parece Buena idea Haber cambiado Las voces De la serie De los 90 Para este reinicio Sé que hay algunos actores Que lamentablemente Fallecieron Con la edad Obviamente Ya eran viejitos Pero me molestó Un poco Que hayan cambiado Las voces De los personajes De Marvel Gerardo Reguero Hace la voz De Ciclope Y su voz Es tan emblemática Para mí Yo lo tengo Harto cariño Que fue bastante Diferente Haberlo escuchado Con nuestra voz Obviamente Lo hace Turo Mercado Junior Es la nueva voz Del Ciclope No lo hace mal Se siente Buena Y a ver Las voces En doblaje latino Porque en el inglés No pasó esto En el doblaje en inglés Se respetó el cast Se respetó todo el cast Pero en el doblaje latino Hicieron una especie De modernidad A las voces Se entiende Es entendible Hay mucha gente nueva Que vio esta serie Sin haber visto La serie de los 90 Después la gente Que ve la 97 Va a ver la serie antigua Y les va a chocar Un poco El cambio de voces A mi por lo menos Me pasa eso Cuando a mi me cambian El actor de voz En una serie En una película En un videojuego Me chueca mucho Frontal ese clip Frontal ese extracto De la guay que más odio Del doblaje Cuando cambian las voces De los personajes Esa guay me molesta Me molesta Pero bueno Pero en general El doblaje Me decepcionó un poquito Por no respetar Un poco El cast antiguo Y bueno La serie terminó Con una vara muy alta Con unos posibles Villanos Que posiblemente Yo digo Posiblemente Los que estuvimos en Twitch Sabemos que pasó Que los que nos leímos El cómic Vamos a dar un mini spoiler Pequeñito 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 Antes de continuar Tenemos que parar Por un segundo Porque se viene Momento publicitario Bueno bueno Momento publicitario Gente hermosa Antes de continuar Con este stream Quiero agradecer A todos los miembros Que nos ayudan A poder hacer Estos tipos de videos Y estos tipos de stream De verdad Muchas gracias Por su apoyo económico Y obviamente Solo más basado De los basados Ahora si Continuemos Con este video Los que vieron Al final de temporada Vieron El Wolverine Se va a un estado de coma Porque el Magneto Le trató de sacarle El adamantium Hizo una de las escenas Más hardcore Que he visto En la serie En los cómics Es hardcore La weá Pero en la serie También es hardcore Porque el Wolverine Casi lo matan Y Wolverine Está en un estado de coma En los cómic Supuestamente Wolverine Vuelve a su estado Primitivo Su estado salvaje O sea Me gustaría ver Eso en la segunda temporada Pero algo que me gustaría A mí a ver Y parece que dejaron Indicios Onslow El villano más bacán De todos los X-Men Onslow Así para dejarle Una buena Muy resumida En la fusión De Magneto Con El profesor X-Saber Buena Aquí El editor Nota de editor Editor Moment Edit Moment Lo dije Al pego Onslow Sé que es la fusión De Magneto Con el profesor Javier En su estado de mente Más o menos Con su Pero no es que ellos Se fusionen Bueno no sé Últimamente los cómics Cambian tantos lores Pero ustedes saben Los que leímos Los cómics De los 90 Sabemos que El profesor Javier Y Magneto Se fusionan Mentre y cuerpo Para crear este villano Pero este villano No es tan fusionado Sino que es como Parte de su fusión mental Bueno es una hueá rara Pero Espero que se entienda Un poquito Para que después No me anden escribiendo En la caja Los comentarios Los super Tirapeos Diciéndome Ay Chiri Es que tú no tienes idea De lo que hablas Me comí potos Con rienda Ya eso Sigue escuchando A este tonto En la mente Y este Terrible villano Que incluso Es el más fuerte Actualmente De los cómics Casi Casi hace su fía En los segment Ojalá poder verlo En la serie Porque si es así Abrocharse los pantalones Porque se vieron Muy hardcore Obviamente Aparece Apocalipsis Apocalipsis En la serie De los 90 Siempre aparece Así que no me sorprende Que vuelva a aparecer Apocalipsis Obviamente Vamos a ver también Los sentinelas pronto Pero bueno Han dejado indicios De cosas bastante Interesantes En las futuras temporadas Eso sí Que el showrunner La persona que está Detrás de todo esto Bron Di Maggio Creo que se llama O si me equivoco Puta Dyslexia Moment El showrunner antiguo Lamentablemente Lo echaron Porque tenía Un OnlyFans Pero ese OnlyFans Era bastante No No subía Fotos Subía Con Asturdia Por lo que se sabía Y eso A Disney No le gustaba Y lo despidieron Y yo creo que Se va a sentir Un poco En la segunda temporada Porque este tipo Por lo menos Por parte de Showrunner Y guionista Era bastante bueno Vamos a ver Que van a hacer Con Quien va a hacer Los próximos Showrunner Y ojalá Ojalá Lo más que pido Ojalá que no se demoren Tanto en sacar Esta segunda temporada De los X-Men 97 Ahora Antes que termine Este extracto Me gustaría dar un consejo O me gustaría dar algún consejo A Marvel Si alguna vez lo ve esta wea Ya Marvel está pensando Hacer una película De los X-Men Y yo diría Una wea ¿Por qué no En vez de una película Light action Marvel Hace una película animada De los X-Men Weón Imagínate El presupuesto Imagínate Si una película Ya Marvel ya tiene Su estudio de animación Tiene a Disney Ahí como una fuente Monetario Si problemas económicos No van a tener Y además La empresa Matriz Es pionera de la animación ¿Por qué no hacen Una película De los X-Men? O no incluso Hacer una película Animada Del universo De Marvel De los 90 Volver a ver Spider-Man Volver a ver a Hulk Volver a ver Los Avengers De la serie animada Verlo en una película Hecho por Marvel Studios Algunos me van a decir Pero Chirri Esa es la peor idea Que has dado a tu vida Imagínate Lo mierda que sería Yo creo que no hermano Yo creo que no Porque si se basan Un poco En las películas De Spider-Man Películas animadas Que se estrenaron El año pasado Imagínate Lo que podrían hacer Con los X-Men A mi más me hypea Lo que más me gustaría A mi ver Es algo así Ver a los X-Men De nuevo Pero en formato cine Ver una película Con mejor producción Hay mucho más plata Ahí Mucho más tiempo Y obviamente La gente la va a ir a ver Encantada Porque últimamente La animación Es el contenido Que más gente Consuma Así que Tiro el dato Tiro el dato Podrían hacer mejor En vez de un live action Hacerse una película animada Con toda la plata Que le dé Disney Yo la voy a ver encantado Incluso la función Más cara La ir a ver Eso Eso es todo Lo que puedo decir De X-Men 97 Si no la ha visto Se la recomiendo De verdad Que es lo mejor Que pueden ver Por parte de Marvel Si no te gusta Marvel Lo último de Marvel O no te gusta La guay que hace Marvel Igual intenta verlo Porque los X-Men Los X-Men En cierta manera Yo creo que son Los superhéroes Más interesantes Junto con Spider-Man Obviamente Junto con Con Dark Devil Junto con Deadpool También Yo siento que Es lo mejorcito Que tiene Marvel ¿Cachai? Y te lo recomiendo Es bastante entretenido Los personajes Son bacanes Y bueno Y tiene muchas cosas Ahí Bien interesantes Así que eso Recomendadísima Aproveche No vea guay malas Como Echo O como Miss Marvel Vea X-Men Apoyen esa guay Y Marvel Más guayas así Más X-Men Más Deadpool Más Punisher Toda esa guay Queremos ver nosotros ¡AVIMARO! ¡AVIMARO! ¡Ya! ¡Hazimarutón! 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 ¡Hazimarutón!